hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a realizar esta mini bebé que me pidieron mis seguidoras en facebook espero que les guste es un vídeo un poco largo ya que si lleva mucho detalle espero que les guste y comencemos voy a comenzar realizando en este tip una base en esmalte semi permanente blanco de este esmalte voy a dar tres capas y voy a finalizar con top mate para que poder hacer mejor el diseño bien voy a comenzar a realizar la carita en esta ocasión no realicé primero los trazos lo voy a hacer directamente con los geles voy a estar utilizando gel semi permanente y gel paint voy a estar realizando de cada color le voy a dar como dos o tres capas de color para perfeccionar la pigmentación no lo estoy no los dejé ese paso de que meto la lámpara saco y otra vez doy o la siguiente capa porque de por sí ya el vídeo es muy largo entonces ya a ustedes les digo entre de todos los colores de dos o tres capas para que quede bien concentrado el color miren realice primero para formar la carita como un corazón en la parte de arriba después le hice una abertura que sería la parte del cachetito de la mejilla y para abajo hice otro abertura como tipo sonrisa para simular lo que viene siendo el mentón de la bebé mini ahora con gel paint negro voy a redondear voy a rodear toda la parte de posterior de la carita y voy a llegar nada más hasta donde deben de ir las mejillas de este gel estoy dando dos capitas también y lleve a curar a la lámpara entre capa y capa por 20 segundos nada más para estabilizar el gel hay algunos gel spain que tienen muy buena pigmentación y no es muy necesario estar dando tanta capa pero este por ejemplo este gel negro que yo tengo si se ve aquí en vídeo que está muy pigmentado pero en realidad en persona está muy muy ligera la saturación de color de este gel si tengo que dar yo como tres capas repasarlo como tres veces entonces como les digo ya no se me hizo como muy conveniente estarles mostrando ese proceso ya que si es este muy largo ya este vídeo de por sí espero que les guste que se entretengan si gustan ir haciéndolo a la par conmigo estaría genial miren aquí ya voy a comenzar a realizar el moñito comienzo de la parte del centro voy a hacer como un cuadrito no tan cuadrado así que quede como las puntitas redondeadas este moñito lo estoy haciendo con este rosa bebé este rosa lo lo hice de de gel pen color rosa fuerte y lo fui bajando la tonalidad con gel pen blanco para lograr este tono entonces hago en el centro justo donde es el corazoncito de la cabecita de la mini el la parte del centro del moñito y después doy forma a lo que vienen siendo como el listón es muy sencillo de realizar solamente si hay que tener como paciencia yo para realizar este diseño me llevé tres horas chicas me llevé tres horas realizando esta mini es este estar este corrigiendo un poquito pero pues si vale la pena al final ver el resultado vale la pena y ahorita se ve como extraño verdad pero poco a poco va tomando forma ya con los detalles que uno va aplicando colocando miren aquí ya estoy haciendo la parte del mameluco de la mini si se fijan no tiene ninguna forma solamente es casi cubrir toda la punta del del tip solamente en la zona del centro donde va el mentón miren ahí puse dejé 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 sin aplicar gel pen porque ahí voy a hacer como un babero entonces no se me hizo como pues necesario aplicar el gel en tono rosita y en esa zona pero igual si lo hubiera aplicado no habría ningún problema miren aquí ya como les dije estoy dando la segunda capa de los geles entonces ahora voy a comenzar a realizar bien el relleno de lo que es la cabecita de la mini porque al principio solamente hice el delineado ahorita ya le voy a estar dando más la forma para que me quede muy bonito así yo es como realizo regularmente este tipo de diseños hago con los geles de una vez casi toda la forma y después voy ya dándole como lo más los detalles más estéticos para que se vea más la definición de lo que es esta caricatura a mí de esta manera se me hace más fácil que primero realizarlo como todo el el trazo del dibujo a mí se me hace un poco más complicado por las líneas porque a veces la línea porque a veces me tiembla la mano y las líneas tienen que ser muy seguidas para que te quede bien un diseño a pulso entonces a mí de esta manera se me hace más fácil primero hacer todo el dibujo ya con los geles de una vez y ya después este delinearlos y yo veo que muchas colegas por ejemplo lo hacen al revés primero lo delinean y después lo y después lo rellenan y para mí mis respetos la verdad para hacer ese tipo hay que ser muy buena dibujante para primero hacer todo el trazo con líneas y después rellenarlo y yo lo hago así a mí se me hace más fácil hacerlo así miren chicas como les dije aquí en el huequito que yo dejé de sin gel paint rosita les comenté que iba a ser un baberito aquí ya lo realicé con gel amarillito este gel yo le bajé un poquito la tonalidad era un amarillo muy fuerte y le bajé un poco la tonalidad con gel blanco para que me quedara un poquito más clarito aunque siendo sinceras este a lo mejor se hubiera visto un poco mejor todavía se hubiera sido un poco más clarito aquí yo dejé este baberito muy largo y entonces empecé a ver que se veía un poco extraño y como se fijan con este pincel para gel lo estoy humedeciendo en Synergy un poquito de Synergy que coloqué en el godete y estuve retirando y dándole más la forma más redondeada hasta que quedó al tamaño que a mí me gustó ahora con gel este paint rosa que es un rosa como rosa mexicano voy a estar dando ya la más definición a la forma de lo que es el mameluco este viene siendo como un piecito de la mini esta mini está como de aladito entonces este es como un piecito y voy a estar delineando con este gel todos los bordes que yo realicé en rosa como viene siendo este mameluco también voy a bordear el moño y a la misma vez que voy a estar bordeando voy a estar difuminando todas las orillas para que me quede pues más bonito siempre cuando uno delinea y sombrea se ve más bonito que simplemente colocar las líneas así en seco directamente entonces voy a estar delineando con este gel rosa y ahorita les voy a mostrar cómo es que que sombreo yo miren chicas como les comenté que hago todo el dibujito y ya después voy perfeccionando los detalles aquí cuando yo realicé el delineado me percaté que se veía un poco extraño la forma de la mini entonces quité ese delineado y estoy subiendo un poquito más lo que viene lo que es la parte de el mameluquito lo estoy subiendo un poquito más porque así se veía un poco extraño se veía como si tuviese la mini un cuello muy largo entonces ya lo subí un poco y ahora sí lo vuelvo a delinear y así me gusta más entonces así lo dejé aquí redondeé un poquito más lo que es el baberito es que es como les comento chicas ya viendo ustedes su caricatura su figurita ustedes van a ir viendo cómo va quedando y cómo va luciendo y a ustedes van a ver si sí les gusta o no por eso yo siempre les digo que cuando realicen algún dibujo algún trazo con geles lo vayan curando a como a ustedes ya les vaya gustando por si tienen que borrar algo lo borren sin problemas estos geles se borran muy fácil con Synergy entonces ya cuando tengan el diseño como les va gustando vayan vayan este curando en la lámpara para que no tengan ese problema de que si algo no les queda bien se tengan que borrar todo miren aquí yo ya voy delineando lo que es el moñito y ahorita solamente voy a hacer el delineado y a continuación voy a estar difuminando este moñito difuminado se ve muy muy bonito miren con este pincelito de lengua de gato yo este coloqué en mi plaquita para mis geles un poquito de gel de finalizado entonces este gel me va a ayudar a hacer el difuminado de los colores aplico un poquito de gel de este a mi pincel y comienzo a jalar el color que yo realicé con el delineado lo comienzo a jalar hacia el centro en pequeños golpecitos muy ligeritos y como ven miren comienzo a jalar 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 hacia el centro y agarrando más gel se va difuminando solito solito se va difuminando y queda más concentrado el color en la zona de la orilla de esta manera es muy fácil realizar un difuminado y de verdad que si le da otro aspecto a las piezas que nosotros realizamos a los dibujos que solamente realizar las líneas como van entonces yo si les recomiendo que practiquen mucho lo de los difuminados de verdad que cambia todo el concepto del dibujo miren observen aquí este moñito de la parte de helado no tenía forma se veía muy sencillo entonces voy a realizar como un óvalo en la parte de la parte de arriba para darle como más dimensión al moñito para que se vea como el doblez que se hace con el listón con el lazo voy a realizar este ovalito y con gel nuevamente de finalizado voy a estar difuminándolo estas líneas hacia la parte del centro y esto va a crear una sombra y se va a ver mucho más bonito y se va a ver mucho más real este dibujito que se vea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, aquí ya voy a terminar de sombrear todo lo que es el moñito. Ahora con un gel paint negro y con un pincel de detalle voy a comenzar a delinear y a darle forma a la carita. Primero voy a hacer la parte de como de la naricita y voy a realizarla con un trazo, con un solo trazo, lo más delgadito que se pueda. Aquí se ve un poco en cámara, se ve un poquito grueso pero en realidad está muy finita. También voy a estar realizando la boquita, voy a estar realizando todos los detalles que son de la carita. Aquí con este pincel de gel y con Sinergy chicas estoy perfeccionando la sonrisita de mi mini ya que quiero que me quede muy bonita, muy definida, delgadita. Ya como me gustó ese trazo lo llevo a curar a la lámpara por 30 segundos y para ya no tener que borrar porque lo que voy a hacer a continuación también es un poco delicado. Delicado, entonces entre trazo y trazo que yo realicé de la carita lo estaba llevando a curar a la lámpara. Ahora voy a realizar la parte de la boquita de abajo de la mini donde viene su lengüita, su sonrisa. Y como les digo voy a estar llevando a curar a la lámpara entre un trazo y otro trazo. Aquí ya realicé la boquita, llevé a curar. Ahora con este pincelito voy a tomar un poco de gel semipermanente en tono café porque quiero darle dimensión al rostro. Quiero que se vea como si estuviera real, como si estuviera en 3D el rostro, no quiero que se vea plano. Entonces voy a estar dando profundidad con este tono café. Lo podía haber realizado con tono negro pero queda muy brusco. Entonces con el tono café queda perfecto. Ahora voy a estar realizando el delineado de la parte del mentón de la mini con tono café. Porque no quiero que quede muy oscuro. No le quise aplicar tono negro. Entonces quise hacerlo con café y como pueden observar estuve difuminando también este tono hacia la parte de arriba. Para que quede separado la carita de lo que viene siendo el babero. Y como les digo lo estuve realizando en tono café. También lo pueden realizar en tono negro. Hay veces por ejemplo yo aquí quise que se viera la mini más realista. Pero también pueden hacerlo como que se vea más de caricatura. Y pueden hacer todos los trazos negros. Incluso hasta mazo de... Más gruesos. Porque así son las caricaturas. Traen los trazos muy marcados y muy gruesos. Pero yo quise que esta mini se viera más real y más finita. Aquí apliqué nuevamente este gel en tono café. En la parte de arriba de donde va la protuberancia de la trompita de la mini. Y lo difuminé hacia arriba. Ahora voy a coger el paint blanco y este pincel de lengua de gato. Voy a estar realizando los ojitos. Primero voy a comenzar a realizar lo que es la parte blanca de los ojitos. Ya cuando los tenga como a mí me gusta. Que yo considere que ya se ven bonitos. Los voy a llevar a curar a la lámpara por 30 segundos. Aquí yo ya llevé a curar a mi lámpara por 30 segundos. Di dos o tres capitas de este tono blanco. Y ahora voy a comenzar a realizar lo que es la parte oscura del ojito. Esta parte es un poco más pequeña que la zona blanca. Tienen que dividirlo como... La zona blanca que hagan lo tienen que dividir como en tres partes. Y en una tercera parte es donde va la zona oscura del ojo. Lo estoy realizando con un pincel de detalle. Porque es una cosa muy pequeñita, micro pequeñita. Entonces si tienen que tener mucho cuidado a realizar este trazo. Lo voy a estar haciendo en ambos ojos. Voy a estar viéndolo. Para ver donde le hace falta. Para que me quede bonito. Porque a veces hacer los ojos es un poco detalloso. Un poco complicado. Porque al final de cuentas es las facciones de un rostro. Entonces si tienen que estar cuidando los detalles. Para que no se vean extraños. Que no se vean como viscos o raros. Entonces tienen que estar viéndolo ustedes. Como es que ya se les ve bonito. No lo lleven a curar si no están seguras de como se ve. Si no les gusta borrenlo y vuelvanlo a hacer. Hasta que por fin ya esté como a ustedes les gusta. O sea aquí a lo mejor yo no puse todo el proceso. Pero yo estuve también limpiando. Ay es que aquí no me gusta. Y limpiaba. Y lo volví a realizar. Entonces no crean que a mí me queda a la perfección. A la primera. No yo también tengo mis errores. Mis detalles. Esto de la pintura en uñas. Para mí es algo nuevo. Nada más que yo a mis seguidoras de Facebook. Les pregunté. Que de una publicación. Que subieron unas uñas. Yo les pregunté. Que cuál les gustaría que yo recreara en mi próximo video. Y la mayoría me comentó que este. Entonces aquí estoy yo. Cumpliendo el reto. Que fue para mí un reto. Porque como les digo. No estoy muy familiarizada. Con este tipo de uñas. Yo hago uñas muy básicas. Este. En mi salón no me piden este tipo de cosas. Pero. Como les comentaba. En videos anteriores. Que a mí me gustan los retos. Este. Y pues aquí estoy cumpliendo este reto. Para mis chicas de Facebook. Y espero que les guste. Y que cumpla con las expectativas. Ya que terminé. Con lo que son los ojitos. Lo básico de los ojitos. Voy a estar realizando. La naricita. Esta naricita. Si es un poco grandecita. La estuve realizando. Con un pincel. Liner. Y la estuve limpiando alrededor. Con el pincel. Para gel. Cuidando que me quedara súper redondita. Más bien ovaladita. Y ahora estoy. Bordeando. Los ojitos. Con este pincel de detalle. Es un pincel muy delgadito. Estoy dándole. Por los bordes de los ojos. Que me quede muy delgadito. Como les dije. No quiero que me quede caricaturesco. Quiero que me quede más real. Entonces con el pincel liner. Voy a estar contorneando. Los dos ojitos. Y lo voy a llevar a curar. A la lámpara. Por 30 segundos. Y lo voy a llevar a curar. Y lo voy a llevar. Bien. Ahora con gel paint. En un tono. Más oscuro. Que el que repuse. En el mameluco. Voy a estar rellenando. Lo que es. La parte de la boquita. Que tiene abierta mi mini. Que vendría siendo su lengüita. Y con un punzón. Le voy a estar agarrando. Un poquito gel. Paint. Y lo voy a estar colocando. Para darle. Lo que es. La luz. A la zona de la naricita. Y a los ojitos. En el. En el diseño. Que mis. Seguidoras. Me mostraron. Esta zona de la luz. De la parte de la mini. Era como. Una. Un circulito. Yo lo hice un poco más ovaladito. Porque como yo hice mi naricita. Un poco más ovalada. Quería que la zona de la luz. Quedara. En la parte de arriba. Del óvalo. Ahora con el pincel liner. Voy a estar realizando. Unas pestañitas. Voy a tratar de que sean. Lo más finitas. Posibles. Para que no me quede muy brusco. Este diseño. Ahora con gel paint blanco. Voy a estar realizando. Una micro manita. Que es como. El guantecito de la mini. Solamente lleva. Tres deditos. El pulgar. Y dos deditos. Y lo voy a estar realizando. En este lugar. Donde yo dejé. Para que vaya la manita. Voy a dar. Tres capas de este gel. Y voy a dar. Un poco de definición. Con gel gris. Bueno. Tomé un poquito de gel negro. Y lo revolví un poco. Con tono blanco. Y le di un poco de definición. A los deditos. Solamente eso hice. Ahora con este gel. Un poco naranjita. Voy a estar sombreando. El babero de la mini. Para que no se vea. Muy simple. Lo voy a estar sombreando. Alrededor. Y después voy a hacer. Una segunda línea. Con este mismo tono. En naranja. Lo llevo a curar. A la lámpara. Porque voy a dar. Una segunda capa. Para que me quede. Más saturado. Este tono. Naranjita. Y se vea. Más bonito. Aún este baberito. Y se vea. No. 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 Es exactamente el mismo proceso que realicé en el moñito. Estoy agarrando con mi pincel un poco de producto de gel finalizado y lo voy arrastrando hacia la zona del centro del babero para que me quede más saturado en las orillas y más difuminado en la zona del centro. Aquí como les comenté anteriormente voy a dar un poco de definición a los deditos, al guante de la mini. Pero solamente es muy muy ligero, realmente no se alcanza a percibir una definición en sí. Solamente es para que no se vea tan plano la manita y no se vea como una manchita nada más ahí. Lo llevo a curar a la lámpara por 60 segundos ya que me gustó como quedó el guantecito y el babero. Ahora voy a estar trazando la línea que define la lengüita de la mini con este gel en tono rosita para que me quede más bonita y más definida. Y no se vea ahí también como una manchita nada más. También voy a estarle colocando un poquito de café para que se vea más profunda y se vea un poco más bonita, más real. Ahora voy a tomar gel rosita con un poco de gel de finalizado para difuminarle una chapita si se vea más bonita. Y voy a dar finalizado con un top mate. Y así va a quedar el diseño de la mini chicas. Espero les haya gustado y si gustan pasar a ver el siguiente video para que vean como termine el set. Porque este video lo tuve que dividir en dos ya que era muy largo. Los invito a que pasen a ver el siguiente video. Y espero que se suscriban a mi canal, me regalen un like chicas. Denme su apoyito y nos vemos en el próximo video. Bye.